¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No necesito basura en esta casa ¡Gracias! ¡Gracias por eso! Y listo chicos, matamos a un mayordomo. Lo que no pudimos hacer en el capítulo pasado lo hemos hecho aquí. Pero bueno, vayamos al siguiente día en vida de Fritosaurio. ¡Ay, estás triste! Te enamoraste de Tamagotchi, ¿verdad? No sé, cuando se encarillan con los empleados, ¿no? ¡Qué horror! En Fritosaurio, en la familia de Fritosaurio no hacemos eso. Y, pues, sí chicos, vamos al siguiente día. Y ya es el siguiente día. Para colmo de males, si es que lo notaron y tienen buen ojo cuando hice el corte del video, nos mandaron a otro mayordomo. Y, se llama Naoki Yamaguchi. O sea, que básicamente nos mandaron a su familiar. Llámese hijo, padre, no, padre no, este, primo, sobrino de la familia Yamaguchi. Que, básicamente tenemos ese nombre en nuestra familia, chicos. Se muere un mayordomo, nos mandan otro mayordomo con el mismo nombre. ¡Qué horror! Pero, al menos, espero que este no nos dé problemas. Que sí haga bien su trabajo, porque la verdad no hace nada. Y, pues, bueno, chicos. ¿Dónde o en dónde vamos a realizar el sacrificio de Fritosaurio? Planeaba hacerlo aquí abajo, en la Plaza Política. Que tenemos en Uptown, o en la Zona Rica, en español. Pero, no lo sé. Como que no hay mucha tensión por parte de los Sims aquí. Así que, creo que hay un festival. Pero, no estoy seguro en dónde está el festival. A ver, tenemos notificaciones, notificaciones, notificaciones. Rayos, hay tantas notificaciones. Información del festival. No, no hay festival de las especias. El festival aún no ha empezado. Es lunes, no hay festivales, se supone. Así que, pues, no, chicos. No podemos matarlo en un festival. Dave Fritosaurio, ¿cómo estás? El jefe de Dave está satisfecho con el trabajo hecho desde casa. Y ha ganado 798 simoleones. ¿Cuál de...? Ah, tú empiezas a trabajar. Trabajar desde casa. A ver, bueno, pues, trabaja desde casa. ¿Y qué dice? Comenzar un debate sobre política de izquierdas o derechas. Ah, bueno, esto lo podemos hacer con él. Debatir política de izquierdas. A ver, que si no me funciona la interacción, que no me funciona el juego. Vamos. Manifestarse en el barrio de las artes. Ah, eso es aburrido. Manifestarse es aburrido. Ah, pero oigan, chicos. Esa podría ser la oportunidad que estamos buscando para... Matar a Dave Fritosaurio Clon. Pero tú eres ayudante de campaña. ¿Por qué estoy trabajando contigo? Tú... No, no, no. Yo quiero... A ver, vete. Vete a trabajar. Porque tú necesitas irte a trabajar. ¿Y yo por qué estoy manejando a Dave Clon? Pero... Pues vamos al barrio de las artes, chicos. Realmente es la oportunidad que habíamos estado esperando para deshacernos de esta cosa fea que hacemos llamar Dave Fritosaurio en vano. Ya estamos en el barrio de las artes, chicos. Hogar de la maldad, por así decirlo, el día de hoy. Y tenemos aquí a dos Dave Fritosaurio. Yo no sé cuál es cuál, pero intuyo que este es el Dave original y este es el Dave Clon. Y ambos parecen Harry Potter. Oh, lo peor de todo es que ambos parecen Harry Potter, claro. A ver, no. Yo creo que él es el original. No, el original es el... Ay, Dios mío, estoy confundido. Tú eres el clon. Dave Fritosaurio... Este, Harry Potter Fritosaurio, es clon Fritosaurio. Necesitas manifestarte. ¿Qué dice aquí? Dice política chaquetera. Ok, eso en México no suena nada bien. Chaqueta, chaquetera. Eso así, en ese tono, no suena nada bien. Cambiar los ideales políticos a mitad de conversación hace que Dave transmite inseguridad y falta de profesionalidad. Nadie... No robarás. El punto es que... No, no, no. ¿Qué estás haciendo? Ven aquí. Manifestarse a favor de causa aquí. Dice, tú tienes que hacer y elegir una causa para manifestarte por una causa. Ah, ya entiendo. Vamos a hacer clic sobre el sim. Profesión política. Elegir causa. Simoleones para todos. Hay que manifestarnos a favor o en contra. No sé. Elegir un mundo unido. A favor de un mundo unido. La voz de los árboles. Fundación por el descenso de la pillería. No. Elegir ningún sim. Ah, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que elegir todo esto? Elegir manifestarse a favor. Ah, ok. A favor de causa. A favor de la voz de los árboles. Algo que no tenga sentido. Ahí está. Ok. Y ahora vamos a manifestarnos aquí. Ve y manifiestate, Dave. Y mientras Dave se manifiesta en frente de todos. Ver protesta. Y ver protesta. Y donde estás. Ven aquí. Ver protesta. Y el Dave. El Dave original está en el trabajo. Se fue a trabajar. Qué bueno. Qué bueno que no va a ver lo que va a pasar aquí. O de hecho yo quisiera que sí estuviera aquí. Y estudiar legislación. No. Qué aburrido. A ver, ven aquí. Y dime por favor que vienes aquí. Perfecto. Y vamos a ver protesta. Pues bueno chicos. Ha llegado el momento que todos nosotros habíamos estado esperando. Oh sí. A ver, tómale una foto, Annie. Hacer foto. Hacer foto. Ya. No veas la protesta. Y haz una foto. Haz una foto antes y el después de su muerte. Rayo. Se tiene que tapar la cara. Qué tonto es este sim. Uno. Dos. Y tres fotos. No necesito más. Podemos traficar con ellas. Ahora vamos a hacer un estado desde nuestro celular. Responder a correo electrónico. Llamar a línea de ayuda para tristes. Ok. Mandar un saludo desde Galería Cashaf. No sé. Como el Swarm Map o Swarm Map o esa aplicación fea. Bueno. Mandamos un saludo. Y cuántos seguidores obtenemos. Ahí está. Tenemos. Ganamos. Mil quinientos seguidores chicos. Nada más por mandar un saludo desde la galería. Con una foto de este hombre antes de su muerte. Esto está genial. Y pues bueno chicos. Vamos a organizarlo todo. Tenemos aquí a toda la familia reunida. Al menos la familia jugable de este momento. Porque los otros o ya se murieron. O viven en otro lado. O no son parte de la maldad. Como Kashmir. Y lo que vamos a hacer es. Matar. A este hombre. A ver. Métele transportado a un solar. Donde básicamente podría ser bueno morirse. Pero no se muere. No se muere este sim. Bueno. Hay otro método infalible. Con el cual si se va a morir. Yo quería quemarlo. Quería ver su sufrimiento. Pero dado que no puedo hacerlo. Voy a tener que copiar otro comando. Para matarlo. Dado que no me está funcionando el comando. Con el que lo quiero matar. Annie se va a trabajar. Pues que se vaya. Y este si funciona. O funciona. O funciona. Porque la parca. Que nos vino a visitar hace poco. Pues va a tener que hacer su trabajo. En esta ocasión. Y listo. Se prepara para morir. De fritosaurios. Se está muriendo de agotamiento. Oh. Nada mejor que esto chicos. Y la parca. Ahí está. Ahí está. Y se ha muerto enfrente de todos. Lo hemos hecho en un lugar público. Su última acción. Fue protestar a favor de los árboles. Y eso le ha costado la vida. Bueno. Cualquier motivo. Es buen motivo. Para matarlo. Eso es. Eso era lo que querías. Original Dave Fritosaurio. Y está súper contento. Por la muerte de un enemigo. Recuerden que los enemistamos. Ahora sí. Ha muerto frente a todos. Y ahí vienen a ver los sims. Se ríe Dave Fritosaurio. La muerte del clon. Chicos. Esto es tan fantástico. Que no sé. Qué decir. Qué palabras expresarme. Porque esto es increíble. La maldad. Cuando la maldad se consuma. Es fantástico. Pero yo quería que se quemara. Aún así. Estoy feliz de que esté muerto ahora. Llévatelo. Por cierto chicos. En el próximo y último capítulo. De la séptima temporada de Dave Fritosaurio. Vamos a adoptar a un chicuelo. Así es. Vamos a tener a alguien. A quien cuidar. Y se lo lleva. Dulce venganza. Esto está genial chicos. Dulce venganza. Y no puedo interactuar con la parca. No. No puedo interactuar con la parca. Y bueno. Reírse de Dave. Ven aquí. Ríete de Dave. Y genial chicos. Pues sí. Así. Terminó el capítulo del día de hoy. Espero que este capítulo. Les haya gustado. Y vamos. A los saludos. De Twitter. Gracias a todos los que compartieron. El tweet. De el video. Antepasado. En Twitter. Dándole RT. Al tweet. De el video. Recuerden que si quieren saludos. Tienen que hacer eso. Con el video más reciente. De vida de Fritosaurio. Que en este caso. Sería este capítulo. Para si quieren saludos. El próximo. Pero bueno. Los saludos son. Para Erick Lechugues. Y Ben Herrera. Ana Pau. Agustín. Fabián. Adi Moranchel. Merari. Cami. Caro. Mati. Malas. Pina. Vanessa. Ada Moreno. Carlos Flatzel. Nel. Nelder. Armando. Yuliana. Macbehan. Alejandra. Nirvana. Adriana. Yuki Butterfly. María Claudia. Misqueque. Heliana. May. Mika. Carl Lewis. Y Mariel. Y bueno chicos. Espero que este capítulo. les haya gustado. Y nos vemos. En el próximo capítulo. De maldad. En los Sims 4. Vida de Fritosaurio. Adiós.